Buenas, este seminario te va a gustar. ¿Por qué? Porque trabajas con papeles. Se le llama collage o falso mosaico. Falso mosaico porque justamente tratamos de simular la técnica pero con papeles. ¿Cuáles son los pros? Un montón. Podés trabajar con papeles comunes, hojas de colores, papeles de revista, hojas de decoupage, lo que quieras y cortas con una tijera. Así que pueden trabajar chicos chiquitos, más grandes, medianos, todos. Y los materiales por ahí no tenés que hacer una gran inversión. Eso está bueno. El único inconveniente, si lo querés llamar de esa manera, es que no puede ir al exterior porque justamente como son papeles van a estar protegidos pero no pueden ir para exterior. Pero no es una limitación. Es simplemente que tenés que buscar objetos para hacer que sean para el interior. Puedes hacer cosas gigantes, chiquititas, grandes, imanes, piezas para decorar. No hay límites. Y las bases sobre las que podés trabajar pueden ser madera, MDF y también podés trabajar sobre chapa. Preparando la base de una manera diferente. Pero fíjate si te conviene en chapa porque como no va a poder ir al exterior, tal vez estás usando un soporte muy caro la chapa para algo que va a estar adentro. Pero si tenés algo en chapa y le querés hacer esto, podés perfectamente. Bueno, te voy a explicar el paso a paso desde el comienzo. Lo vamos a ir haciendo juntas y ya sabés que tenés que empezar a buscar papeles de colores, revistas para esta técnica. Bueno, vamos a arrancar con la técnica que ya sabés, la podés aplicar a lo que se te ocurra. Puede ser un círculo de madera. Yo en este caso voy a hacer un corazón. Es este corazón para que aprendas la técnica. Por eso es algo que no es tan grande. Después te voy a mostrar un corazón gigante que tiene meses de trabajo. En este caso, para que vos veas el paso a paso de la técnica, vamos con esto que es más chiquitito. Yo tengo este corazón con borlas. El diseño tenés dos opciones. Puedes buscar algún diseño de internet o alguna formita que te guste y lo calcás acá. Por ejemplo, no sé, parte un mandal y lo calcás acá. O más improvisado, como voy a hacer yo. Y entonces, por ejemplo, tenés este corazón, yo en principio le marcaría el centro, como para más o menos hacerlo simétrico. Puede ser algo totalmente asimétrico, pero bueno, esta es una de las opciones. Como un poco más improvisado. Entonces, marcas el centro, no súper arregla, más o menos a ojo. Y esto ya te da la división de todas maneras. Y entonces vas con el lápiz jugando un poquito con las líneas que podés hacer pensando que cada uno de esos cortes los vas a recortar con papel. Van a ser como piecitas de azulejo puestas acá. Entonces, no te recomiendo, digamos, hacer algo súper mini, mini, mini chiquitito porque te volvés loca para pegar, recortar y todo. Ni tampoco una pieza gigante porque va a quedar muy tosco. En esto que es chico, ahora si vos tenés un trabajo gigante, tal vez podés poner una pieza más grande. Lo primero que tenés que hacer es pintar la base de blanco. Esto es para que los colores resalten mucho más. Lo pintás así nomás, como viene con una pintura blanca. Esta es pintura latiza, pero látex, acrílico, cualquier pintura blanca, al agua, la que quieras. Le pasás con pincel y si querés le podés pasar una manito de un rodillo, como para que te quede parejito. Pero no hace falta. Una pasada así nomás, cualquier pintura, cualquier marca, no es problema. Simplemente esto va a hacer que los papeles se iluminen y tengan más color. Una vez que tenés esto listo y está seco, ya podés ir dibujando un poquito y jugando con el diseño. Yo acá ya es como que fui tirando como una especie de líneas y vamos a trabajar con algo que llamamos, que yo también lo hago con el curso de mosaiquismo, es trabajar con patrones. ¿Qué serían los patrones? Son las formitas que están dibujadas acá, ya las tengo en cartón. ¿Por qué está bueno esto? Porque primero si tenés que hacer un montón iguales o parecidos, ya vas repitiendo la formita. Y aparte, esta forma, este patrón, lo que vamos a hacer es dibujarla en el papel y después sobre eso recortamos. También podés recortar al aire, improvisado. Es como si un mosaico hicieras trencadís, que son todos trozos irregulares, esto igual. O podés trabajar de una forma más organizada, entre comillas, e ir poniendo cada formita de acuerdo a los patrones. Y esto, por ejemplo, yo tengo estas cuatro formas, son las necesarias para esto. Entonces digo, bueno, corazón modelo 1, ya las guardo y todas las veces que necesito no vuelvo a arrancar de cero. O si hacés cosas para vender, por ahí para trabajar de una manera un poquito más organizada, que te rinda más el tiempo y todo. Entonces, yo voy a pensar un poquito el diseño, voy a hacer algo a sin lápiz. El diseño que voy a hacer va a ser este. Yo ya más o menos lo fui dibujando y me voy haciendo los patrones. Esto simplemente es para que te sirva de referencia. Después el papel lo podés poner un poquito más arriba o más abajo. Eso no hay problema. Esta forma que tengo acá, que no tengo patrón, lo que voy a hacer es, cuando llegue ese momento, la voy a calcar con papel vegetal y me voy a fijar cuál es el tamaño exacto que tengo y lo voy a rellenar. Bueno, ahí yo ya más o menos tiré unas líneas y tengo como para seguir unos patrones. Voy a seguirlo bastante, pero no exacto. Después si me quiero ampliar un poquito o achicar, eso no hay problema. La idea es como tener algo para arrancar, para no estar como con un papel en blanco. Entonces, una vez que tenés un diseño más o menos armado que te gusta, ahora la clave y la parte más linda es ir haciendo, eligiendo los papeles y armando la combinación. Papeles tenés todo tipo. Las cartulinas, por ejemplo, tienen que ser esas las que vos rompes y toda la pulpa completa es de color. No las que rompes y está blanco arriba porque esas por ahí después se destiñan. Láminas para decoupage, como te dije, que son estas. Vienen de un montón de colores. Y después te muestro porque así lo tenemos nosotros. Este está usado porque así lo guardamos. Son pedacitos de papeles. Yo por ahí cuando estoy mirando una revista voy guardando. ¿Viste las revistas de los catálogos que venden ropa de catálogos? Están buenas porque tienen muchas tramas. Entonces vas recortando y por ahí está bueno como separarlos por color. Los naranjas, los amarillos... Entonces, yo ahora con cada patrón lo voy pasando a una estampa que yo elija o liso y voy a ir armando el diseño de a poco. Cuando lo vayas armando te cuento el tema de los pegamentos y qué cosas te voy a tener en cuenta. Así que ahora buscar papeles, diseñar, crear y llenar el corazón de color. Bueno, vamos a empezar a recortar. Tengo el patrón. Lo coloco en el papel. Opción A. Dibujarlo y recortar. O apoyarlo y recortar. Por acá. O apoyarlo. Ya tengo un ángulo. Acá lo voy a usar siempre todo lo mínimo que se pueda. Acá por ahí no súper preciso. Después si tengo que hacer alguna modificación, la hago. Ningún problema. Este patrón ya lo usé. Listo. Ahora voy con este que se va a repetir. Acá. Colores. Este lo voy improvisando los colores. Voy armándolo en el momento. Lo voy a manejar en el tono de los fucsios. Para cortar este trapecio que está acá, te voy a dar un tip. Vas a cortar una tira de papel. Así, a lo largo. Y vas a ubicar esta formita. Igual se dibuja cuando hacemos un mosaiquismo con azulejos. Tic, tic, tic. Otro lado. Vos tenés que copiar la formita del patrón en el papel. Parece que lleva mucho trabajo, pero es más paciencia que otra cosa. Tengo cuatro formitas que son iguales, así que las recorto. Esto cada uno lo resuelve de la manera que quiera. Los puse todos juntos, hice una pilita y corto todo de una. Perfecto. Y lo voy poniendo. Todavía no estoy pegando nada. Lo voy presentando para ver cómo vengo con los colores. Si me gusta, si no me gusta. Listo. Por ahí. Perfecto. Ahora tengo que hacer todo unos cuadraditos. Acá la muestra. Estos cuadraditos de acá. Voy a cortar. Tengo una tirita y... Corto. Simple. Fácil. Puede ser... Me gusta este que tiene tramas. Voy a cortar una tirita. Y los cuadraditos los voy a cortar a ojo. No lo voy a medir. Me gusta como estar más desestructurada. Este lo hago para despejarme, para relajarme. No voy a tomar medidas. Tengo una tirita y ahora tiqui, 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 corto. Más o menos de un centímetro. Los papeles están buenos porque tienen mucha textura. Entonces eso te levanta cualquier tipo de trabajo. Es como los azulescos que nosotros pintamos, que también tienen textura. Entonces ya te hacen que el trabajo sea súper vistoso. Por ahí no tenés que hacer un diseño súper elaborado. En cuanto al diseño, los papeles te ayudan. Entonces ahí yo no medí nada. Es como que lo voy acomodando. Voy viendo cómo queda. Ahí está. El único problemita es que no podés prender ventilador en esta técnica. Necesitas abrir la puertita y se te huela todo. Se podría ir pegando, ¿no? Yo ahora voy a cortar. Hago toda la parte de cortes. Ahora tenemos este pétalo de acá. Voy a usar este papel porque si bien es el mismo, tiene como muchos lugares con trama que están buenos. Así que voy a ir por esa opción. Necesito cuatro piezas. Estos cuatro de acá. Coloco el patrón. Lo podría dibujar, pero yo lo voy a colocar acá y ya directamente corto. Acá la seguridad es clave. Acá ya vamos a hacer un análisis de personalidad. Quien se anima a cortar directo. Todo de uno. Yo hice un piloncito de cuatro pedacitos de papeles. Sostengo el patrón. Chiqui. La idea es que aprendan la técnica. Yo acá no me estoy matando con el diseño para que puedan ustedes ver que lo hago de cero. Que es súper fácil. Que no se necesita más que una tijera y papeles. Para que tengas en cuenta al momento de hacer el diseño todo lo que se ve blanco acá. Todo el fondo este. Vamos a tener que delinearlo. Que sería mosaico cuando tomás la junta. Así que hay que cubrir lo más que se pueda. No hay que dejar enormes espacios. Porque después eso con un pincelito hay que delinear todo. Y si no es un trabajo bastante grande. Me estaría quedando el último. Que si lo voy a hacer en este caso con... Podría estar bueno. Algo de verde. O le voy a meter amarillo directo. El amarillo que no fue antes va a ir ahora. No está amarillo. Son cuatro también. Entonces me corto una tirita. Una. Esto si lo querés hacer con chicos. Diez años, once años. O que ya manejen la tijera. Está perfecto. Es una tijera que corta papel. Así que tampoco es que es súper filosa. Es una tijera escolar. Tengo fuerte. Hasta que el diseño no está listo vas a sentir como que le falta un poco de onda. Pero eso es igual también que la técnica de mosaico. Hasta que le tomas la junta, después se le ponen unos brillitos y eso es la etapa final. Yo ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Acá tengo pegamento que puede ser cola de carpintero. La cola de carpintero a veces es muy fluida y por ahí te puede romper los papeles. Otra opción sería el adhesivo ese que es para empapelar. Que es vinílico también pero un poquito más duro. Entonces por ahí es más fácil. Y lo que voy a hacer es poner pegamento no en la piecita de papel sino en la base. Entonces pongo bastante cantidad llegando bien a todos los bordes. El hecho de que este pegamento sea bastante denso hace que los papeles por ahí no se rompan. Lo apoyo. Lo ubico. Tengo un tiempito como para moverlo. Y cuando ya lo puse le paso con el pincel inclusive por arriba como para fijarlo. Esto no es sí o sí pero por ahí a veces se levanta alguna piecita. Y esto que está blanco enseguida se va a poner transparente. Pongo pegamento. Así. Como viene. Cualquier tipo de pincel está bien. Si usas cola de carpintero te vio más fluido pero va también. Ahora yo tengo una piecita que es muy chiquita. Me voy a ayudar con esta pinza algodonera. Sostengo. En el borde tenés dos opciones. Pegar justo al ras o dejar un espacio en blanco y después de líneas. Eso es como te guste. Vas dejando espacio entre una pieza y otra que sería en mosaicos la junta. ¿Sí? Y eso después va a tener un color. El que vos quieras. Ahí. Es que simplemente usé tijeras, papeles. Esto está buenísimo porque no necesitas casi nada. Ya tengo listo. Le voy a pasar un poquito. Sobre todo las puntas por ahí se levantan. Entonces le paso un cachetín. Todo esto blanco que ves después el papel lo absorbe. Y no está de más tal vez pasarle el dedo y notar que si se levanta el papel o no está agarrado. Lo chequeas. Ya pegué bastante. Ahora me vienen los chiquititos estos cuadraditos. Así que la pinza más que nunca. Pongo pegamento en la base siempre, no en el papelito. Bueno, perfecto. Ya avance bastante. Ahora me queda la última porción que dijimos que no tenía patrón. La última parte que está en blanco. Acá yo estoy chequeando, me quedan unas burbujitas. Presionan con el dedo hasta que se pegue bien. Saquen las burbujas. Este sector que está en blanco, no tengo el patrón. Y como se va modificando a medida que yo voy poniendo las piezas, por ahí ese lo dejo como para el final y lo calco. Entonces sé el tamaño exacto que voy a necesitar. Pongo el papel vegetal, papel de calca, sobre el diseño y calco la porción. Acuérdense que es un poquito más chico que el espacio que tienen realmente porque hay que dejar un poquito junta. Tiki. A recortar. Perfecto. Voy a hacer en este color verde. Esperanza. Tarde de mates, amigas, collage. Ponen los papelitos. Primero agarran las revistas de chismes. Se fijan un poquito todos los chismeríos. Después empiezan a buscar imágenes, colores, textura. Ah, muy importante. Las revistas que ustedes van a ver que tienen las letritas atrás las pueden usar igual. Cuando les pasan el pegamento tal vez vean que se traslucen y aparecen, pero después cuando se seca no se ve. Así que pueden usarlas sin problema que les van a quedar buenas. Una vez que ya cortaste el patrón, te fijás que hay que ajustar algo. Y yo voy a hacer un corte por acá. En el pegamento de pieza, entre pieza y pieza, acordate que dejas un espacio, que es la junta. Puede ser más grande, más chica, como te guste. Pero que sea más o menos siempre parecido o que no sea muy grande. Acordate que después todo eso va delineado. Si necesitas mucho espacio, va a ser un poco trabajoso. Tiramos este. Bueno, está listo. Un diseño simple, me falta toda la parte del delineado. Obviamente es para ver el paso a paso. Entonces, por ahora, pintaste la base con látex blanco. En el caso que hubiese sido para chapa, convertidor de óxido blanco. Pegaste los papelitos, improvisando el diseño, calcás uno que te guste, calcás las formitas y cada una de las partes la vas poniendo. Puedes pegar al borde o un poquito más adentro. Este yo lo puse un poquito más adentro y acá dejé una pieza que sobresale un poquito. Te voy a explicar. La dejás que sobresalga, la pones de atrás y la cortás. No es ningún problema. Es preferible que se pase y después la recortás a que estés ahí renegando. Lo tenés listo y después viene la segunda parte que es tomado de juntas. Que es un pincel finito y un acrílico, una pintura que elijas al agua, puede ser pintura de la tiza también, el color que te guste. Te voy a mostrar. En estas piezas, que estos son unos móviles, ¿no? Está todo hecho con color negro. Por ahí, porque tiene muchos colores o para unificar utilizás un solo color. Pero después, en trabajos más grandes, tenés un recurso que está bueno. Que es, por ejemplo, vos hacés toda una porción roja y ahí tomás las juntas con rojo. Tenés una porción de papeles más bien en tono de fucsia, tomás con fucsia. Te voy a mostrar el trabajo ese que te digo que es un elefante gigante, que es una profe de acá del taller, Dani. Donde es tan grande el trabajo, un trabajo como de un mes. Si viniste al taller, lo viste personalmente, es hermoso. Cada porción está tomada la junta de un color y eso hace que unifique todo, ¿sí? En este caso, al estar con negro, lo que hace es marcar justo todo, hace como un delineado. Como si fuese pastina negra. Entonces, las opciones, como te gusten. El negro siempre queda bien y después podés hacer por sectores, por colores. Si la idea es unificar, podés hacerlo. Yo voy a elegir un solo color. No sé cuál voy a buscar entre las pinturas, pero voy a hacer un solo color. Así ves cómo hacemos la parte del delineado. Y voy a despejar un poquito la mesa porque ahora necesito estar cómoda para tener buen pulso y hacer la parte que me toque y que me quede bien. Así que despejo la mesa, elijo el color de pintura y seguimos con el delineado. Bueno, ahora estamos en la etapa de la pastina. Mucho más fácil en el collage que en el mosaico, no hacemos polvo, no hacemos mugre, nada. Simplemente elegimos un color de pintura, el que te guste, que contraste, que unifique, que haga tú un delineado como el negro, como vos quieras. De acuerdo a lo que quieras lograr, es el color que vas a elegir. Vas a poner un poquito de pintura y si vas a tomar las juntas con muchos colores, yo uso el recurso de las tápitas. Me voy a poner todos los colores, así ya las tengo a mano. Y después, esto es agua. Una gotita de agua, pero literal, una, a la pintura para que el pincel fluya. Meclamos. Y ahora, paciencia, pulso, música tranqui, relax y a delinear. Vas a agarrar un pincel redondo o un liner. Acá yo tengo juntas bastante anchitas, así que no es tan finito el pincel. Te tenés que apoyar cómoda. O sea, el brazo apoyado, en el aire, esto así, imposible. Entonces, lo apoyás, vas delineando, te conviene de un punto y abrirte para no tocar todo con la mano. Y vas girando de manera que estés cómoda. Por ahí lo que te puedo recomendar, el tip sería que trates de delinear todo como si fuesen líneas rectas. Entonces, haces recto, 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 todo lo que sea de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. El trazo lo más firme posible. Y después, lo girás y vas haciendo todas las curvitas. Como, no delinear de una manera incómoda, sino para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Y después todo el delineado. Bueno, me voy a poner modo concentración y hacer el delineado. Bastante cargas el pincel y ahí simplemente vas. En el caso que hayas dejado poquita junta, podés como engañar un poquito al ojo. Entonces, por ejemplo, acá es muy finita, pero yo voy a pasar el pincel sobre el papel y es como que pareciera que la junta es más gruesa. Lo mismo acá. Te subís un poquito al papel, o si pones un papel justo al lado del otro y no dejaste junta, bueno, después con la pintura lo engañás un poquito. Terminaste la parte del delineado, ahí está. Ves como todos los colores se intensifican. Está a full. Este bordecito estaría bueno que lo pintes. Ahora por un tema de tiempo no, pero por ahí está bueno que lo pintes porque cuando esto está de costado se nota si no está pintado. Y la parte de atrás no se va a ver, pero yo por ahí psicológicamente sé que no está pintado, no me gusta. ¿Esto qué vamos a hacer? Dejamos secar. Bien. No te apures con esto. Y el próximo paso va a ser pasarle un poquito de barniz al agua a toda la superficie para que después quede brillante porque viene un último paso que es un barniz dimensional. Entonces así va a estar todo más parecido. Brillante las juntas y también el barniz dimensional. Ese es un motivo, pero el otro es que al pasarle barniz, si se te cayera algo y vos estás trabajando, se te cae, tenés un tiempito para limpiarlo y no te mancha todo. Vuelvo al elefante gigante. Es un trabajo de un mes. Entonces por ahí está bueno pegar los papeles, tomarlas juntas a un sector y barniz y después seguir. Entonces vos estás tomando café, mate, algo. En un trabajo grande se te cae, tenés ese tiempito de limpieza. Y aparte de esto, suponete que vos le pones un gancho y haces un parchero para poner los repasadores de la cocina. Bueno, en la cocina hay grasa y todo eso. Entonces está bueno que esté barnizado. No solo con el barniz que le da volumen, que lo ponemos en el próximo paso, sino también todo el resto del trabajo. Así que una manito de barniz. Pero esto tiene que estar seco, porque si no está seco, arrastras toda la pintura y manchas todos los papeles. Así que yo ahora lo que voy a hacer es poner a secar, lavar los pinceles, preparar el barniz y ya el dimensional. Y estamos casi, casi en la etapa final. Bueno, perfecto. El corazón ya estuvo en el sol, ya se secó. Así que voy a barnizar. Con laca al agua, barniza al agua, lo que sea al agua. Y puedes elegir mate, satinado, como quieras. ¿Batís bien? Este es Oh My Chop, puede ser otra marca. Está duro. Cuando lo pasás, está como un poquito blanco. Después eso se pone transparente. Tenés que agarrar la pieza y suave. Ahora no tiene nada, pero para que te des una idea, suave. Y siempre para afuera. ¿Por qué? Porque si la pintura estuviera un poco húmeda, que tuviste un poco de ansiedad y empezaste antes. Si por ahí vas a manchar el papel, más vale llevarlo para afuera y ver. En caso que se te haya manchado algo, lo que puedes hacer es, con una trincheta levantas ese papel y lo volvés a asar. Pero lo ideal sería, que es el tiempo de secado, que igual es muy poco. ¿Sí? Entonces, metes el pincelito. Y es casi que en el aire. No, no es que... No es que es fuerte. Entonces, para recordar, esto está protegiendo la pieza. Si ponés en la cocina, que tiene grasa, le está dando un cierto brillo. Así va a quedar más parejito con el barniz dimensional que vamos a poner después. Va a quedar todo brillante. Sin arrastrar, es apenas. Sostengo de este lado. Y si haces un trabajo gigante, lo vas haciendo también por partes y vas protegiendo. Así, si se te cae té, mate, café... Lo que sea, podés tener un tiempito para limpiarlo. Perfecto. Si vieras un pedacito de papel que se levanta alguna punta, le pones un poco de pegamento antes de hacer esto. Entonces, siempre chequeas, le pasas la mano y te fijas que estén todos los papeles súper pegados. Ahora, lo que hacemos es... Fíjate que está medio blanquito. Se seca rápido. Y cuando se seca rápido, ya le podemos poner el barniz. Podemos hacer pajarito. O... Lo voy a poner dos segundos afuera, al sol. Así es más rápido. Bueno, perfecto. Esto ya estuvo al sol y está seco. Si está pegajoso, le falta. Pero en este caso, ya está perfecto. Lo que tenemos que hacer ahora es ponerle barniz dimensional. Nosotros utilizamos, ahí perrito de fondo, marca Eterna. Hay otros que también sirven, pero por ejemplo, pueden ser como mucho más fluidos. Yo lo que les recomiendo, si pueden conseguir, es Eterna. Y este envase con pico aplicador, nosotros le ponemos acá. Es súper blandito y tiene un pico que va justo. Si no, por ahí en un envase de plasticola, esa que usan los chicos, podría ser. Nosotros esto lo tenemos en los locales y también en la tienda Nubes. Y la marca que está acá dentro es Eterna. Lo que hay que hacer es poner en cada una de las piezas, es como contornear la pieza y completar. Y el dimensional tiene que estar casi en el aire. No es que vamos raspando la pieza. Yo lo voy a ir aplicando y lo voy a ir mostrando. Todas las piecitas que vieron, que hay muchas, brillito, cosa, cosita, piezas de billú, de plástico, de acrílico, de metal. Todo lo que quieran se les puede agregar. Hay dos formas de agregar. Pueden ponerla directamente sobre el dimensional. Aplicamos el dimensional, esperamos un ratito y la colocamos la pieza. Si es algún brillito, algo chiquito, se puede. Si son piezas muy grandes, de vuelta, como el elefante, había algunas piedras o piezas pesadas, que solamente pegarlo con el dimensional no lo contiene. Entonces, en ese caso, lo que vamos a hacer es pegar la pieza con un hipox primero y después, con el dimensional, se pone todo el barniz dimensional en la pieza, contorneando lo que se pegó. No sobre, sino como contorneando. La clave acá es pasarle a la pieza y no irse a la parte donde está el tomado juntas, como para que parezca realmente un falso mosaico. Algo que es clave y siempre en todos los cursos nos preguntan. Me dicen, Mariana, ¿por qué tengo que tomarlas juntas después? ¿No puedo pintar toda la base violeta y pegar los papeles? ¿O toda la base de negro? Porque la verdad que el tema del delineado, miran esto que es súper chiquitito, es todo un trabajo. No se puede, ¿por qué? Si vos pintás toda la base de negro y pegás los papeles, todos los colores de los papeles quedan súper, súper opacos. Entonces, sí o sí, hay que pintar de blanco, pegar dejando un espacio y después tomarlas juntas. No se puede pintar el fondo menos de un fondo, de un color oscuro. Así que ese paso, igual la idea es que te relajes y lo hagas. Así que bueno, lo vas haciendo con pincel, tranqui. Esto lo puedes ir haciendo en etapas. Así que la idea es que lo disfrutes. Te pones en una posición que estés cómoda. Más lejos, más cerca de la mesa, que estés cómoda. Yo, generalmente, como que me apoyo un poco, como para trabajar más cómodo y voy. Voy a ir desde la punta para afuera. No en cualquier orden, porque si no voy a meter la mano y se complica. Todas las piecitas que yo voy a poner, se pegarían con el dimensional. Pero, para que ustedes vean cómo lo tendrían que hacer, esta pieza, que es muy liviana, que la podría pegar con el dimensional, la voy a pegar antes. Para que vean cómo lo contorneo y cómo sería con unipox. Bueno, el unipox pega todo tipo de material. Así que si tenés que pegar algo de vidrio, algo acrílico, algo de madera, le podés poner, vienen un millón de cosas. Donde venden billuterí, piecitas para billuterí o armado de pulseritas y eso, venden mil cosas. Yo lo que hago con el unipox es ponerlo, en este caso, en una tapita. Esta tapita después la tiro. Porque esto, cuando lo apoyas, cae, cae, cae. Entonces, si yo quiero poner esta pieza, me voy a enchastrar todas las manos. Es un lío. Entonces, mejor, hago así. Le pongo apenitas y ubico la pieza donde quiero. Yo este trabajo le voy a poner, para mi gusto, demasiadas piezas brillantes. Me gustan los brillos, pero no tanto. Pero la idea es que vos veas cómo se colocan, cómo se pasa el dimensional cuando hay piezas. Pero es importante que cuando hagas tu trabajo, veas que está bueno ponerle brillos, cositas o lo que quieras, pero hay que saber siempre dónde frenar. Porque hay veces que está bueno el trabajo y después se lo mete, mete, mete y ya ahí pierde un poco... A veces, más... No, ¿cómo ves? Menos es más. Obvio. Entonces este, el dimensional, lo voy a poner todo en el contorno. Sobre la pieza no voy a poner. Esto ya lo separo. Y después, todas las piecitas mini, 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 mini que voy a poner, las voy a agarrar con la pinza y las voy a poner donde las quiera poner. Y van a quedar pegados con el mismo dimensional que tiene adhesivo. ¿Sí? Ahora, paso dimensional. Pongo, cuento hasta 10 o sigo poniendo dimensional en otra piecita y después pongo esto. No enseguida. Es como que hay que esperar un cachitito que el dimensional tire, para que la piecita no se mueva. Entonces, vos ponés dimensional, ponés, ponés, ponés y después ponés las piecitas. Eso por un lado. Y por otro, si en algún momento estás poniendo y te pasás de la forma de papel hacia la madera, no tenés que ponerte ansiosa de querer limpiarlo en el minuto. También, seguís un ratito más, seguís con las otras piezas, intentás que psicológicamente no te afecte y lo que vas a hacer es, con un palito de brochet, levantar todo el exceso, limpias y seguís. Ya el dimensional va a estar un poquito más denso, si vos dejás pasar un tiempo y lo podés levantar perfecto. Levantás con cuidado, así no raspás la pintura. ¿Sí? Pero no tenés problema. Tenés que esperar un poquito y lo vas retirando. Este dimensional se auto nivela, así que vos lo vas poniendo y se va nivelando solo. Y no se va a ir de la forma mitad, lo que si no le tenés que poner 25 litros. Yo voy a correr esto, así podés ver bien. Te ubicás cómodo y voy a empezar a poner dimensional y en esta tira acá voy a agregar algunos brillitos, así ves como queda. El dimensional, entonces, presionás un poquito. Contorno, el contorno, el contorno. Está medio blanquito, después se pone transparente. Lo vas llevando, ves que yo tengo, está la punta prácticamente está en el aire, no es que está raspando el papel. El contorno y ahora, en forma circular y casi en el aire, presiona un poquito, pero más que nada es como que el material que yo ya puse lo voy desparramando. Ahí está el agujerito donde va a ir la borla, lo dejo súper relajada. En este momento, tu cabeza en cero. No estás pensando que vas a cocinar a la noche, todo lo que tenés que hacer. Te enfocás acá, haces esto y después vas a tener toda la energía para hacer las cosas con la mejor onda. Siempre hay que dedicarse un rato para hacer lo que uno quiere. Y esta es la cosa perfecta. Este es un barniz que es en base al agua. Entonces, esto blanquecino que está acá es agua. Cuando el agua se evapora, se pone totalmente transparente. Esto se le da solamente una mano. Si en algún momento te das cuenta que terminaste el trabajo y decís, uy, me quedo un poquito sin poner dimensional, pero te diste cuenta después de ponerle 20 minutos, no le pongas ahí porque se va a notar que ya está un poquito duro y como que se lo agregaste. Ahí tenés que dejar secar todo completamente y si querés al día siguiente le podés dar una segunda mano. A esa piecita que te faltó o a todas. Si le ponés dos manos te va a quedar un poco más gordito. Ese sería el efecto. En estas piecitas yo le voy a poner un brillo. Entonces lo que voy a hacer es paso dimensional, paso dimensional. Le voy a poner a todas y después de a una le voy poniendo el brillo. Apoyar los codos está bueno, viste, porque es como uno descarga el peso del cuerpo ahí y tenés más pulsa. Si hubieses cortado piezas súper minúsculas, es mucho trabajo hacer esto. Yo en alguna pieza me voy a pasar un poquito con el dimensional así te muestro cómo solucionarlo. Bueno, ya le puse a toda esta línea. A esta primera, si no te podés acercar mucho a la formita con un palito de brujette, es como que estirás un poquito el dimensional y te ayudás. Y acordate de llegar bien a los bordes de la figura. Así queda bueno. Ahora pulso, decisión. Agarrás la pieza tal cual la vas a poner, te acercás y cuando estás ahí cerca la soltás. Listo, se queda agarrada. Ya el mismo dimensional la va a pegar. Te acercás, la apoyás. Dimensional, piezas más grandes, el contorno, bien en el borde, contorno, contorno. La figurita, la pieza que pegamos con el unipox, la voy a contornear. Ahí traten de no presionar, sino simplemente el mismo material que tienen lo van llevando. Porque si no por ahí es como que mucho y se derrama. De vuelta, si se tiene que ayudar con un palito de brujette para llegar más a los bordes, el dimensional se va a nivelar solo. Yo acá me pasé un poquito a propósito, trato de que no me altere. ¡No! ¡My God! Bueno, si esto pasa, no pasa nada. Como es reciente, ya el dimensional se niveló todo, así que no hay ningún problema. Pero me viene bien el inconveniente. Si esto ya hubiese fraguado un poquito más, que queda todo marcado, no se ponen a llorar, se relajan, toma aire. Y al día siguiente le dan una mano a todas esas piezas que se marcaron. Y si no hubiese pasado, pero les gusta que quede más gordo, también le dan una segunda mano. Todo esto en vivo, para que vean que puede pasar. No hay que distraerse. Lo que pasa es que ustedes me tienen que entender. Yo acá tengo que estar prestando atención. Cámaras. Forma circular, circular, circular. Y ustedes cuando lo estén haciendo, van a estar pensando solamente en esto. Así que mucho más concentrado. Ahí está. Si el dimensional se les carga mucho y está como... Ya que la punta está rara, la limpian. Con una servilleta. Los papeles amarillos que van a ver que son lisos. Suponete que vos me decís, bueno, no, los estampados que tienen ustedes están buenos y yo no tengo. Puedes agarrar papeles lisos. Puedes agarrar un poco de pintura, los salpicas así, los haces dibujos. O sea, le generas trama. A un papel liso le pones onda y también los puedes usar. Puedes hacerle puntitos, estrellitas, con algún color, con negro, con lo que quieras. Y te quedan papeles con textura. Así que no hay excusas. Me quedan las últimas. Ahí está. Forma circular. Y les voy a mostrar cómo levantar. En una yo me pasé un poquito para mostrarles cómo se soluciona. Acá se pasó un poquito, lo levanto sin raspar la pintura y ya está. Acá hay un poquito más. Lo levantamos. Es apenas con el palito brochet. Últimas piecitas de color. Brillo, brillo, brillo. Lo podés apenas apoyar y con el palito brochet, si no tenés pulso, lo llevás hasta donde vos querés. Tú tenés un tiempito para moverlo, así que sin problema. Última piecita. No la voy a levantar para mostrársela porque el dimensional se cae. Esto así como está, hay que dejarlo secar. No le metan el dedo para ver si está seco porque van a quedar las huellas marcadas. 48 horas para que se seque, para tocarlo. Para tocarlo arriba. Pero esto ya en un ratito, ya prácticamente está transparente. Y el efecto, volumen. Así que, papeles, tijeras, algunas pinturas y nada más. Es una técnica que se puede hacer muy fácil. Todas las cositas que tengan dando vuelta, un aro que se desarma, tiene cositas, la pulserita. No sé, todo lo que se te ocurra puede usarse. Así que, bueno, espero que te haya encantado la técnica. A mí me gusta porque es para todo el mundo, para chicos grandes, económica dentro de todo. Espero fotos, que me digas si te gustó, que te pareció la técnica. Me las puedes mandar por Instagram, por Whatsapp, por Facebook, por donde quieras. Y acordate que siempre te dejo un detalle de dónde puedes conseguir los materiales y qué son las cosas que utilizamos. Muchísimas gracias y espero que realmente te haya encantado el curso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.